Porque una trupe de payasos se encuentra ante el desafío de representar esta clásica ópera, mirá. Seguimos recorriendo propuestas teatrales, nos encontramos con Luis, director Gabriel, actor de Carmen. Esta nueva propuesta teatral que es muy interesante y por eso quiero que ustedes me cuenten primero la experiencia de llevarla adelante y después, ¿qué se va a encontrar la gente en esta propuesta? Bueno, llevar adelante Carmen fue un desafío grande porque nosotros estábamos mezclando tres géneros, ¿no? Dentro de lo que es el teatro, mezclábamos la ópera, nos basamos en la ópera de Bicet y el lenguaje que utilizamos es el lenguaje del clown. Entonces, la gente con lo que se va a encontrar es con una versión muy divertida de la ópera sin que le falte nada de lo que la ópera tiene. Somos una trupe de payasos que tiene que llevar adelante esta ópera y desde ahí, bueno, jugamos todo lo que nos pasa en el momento y a mí me tocó ser Don José en la ópera y bueno, ¿qué le pasa a Don José con las cosas que pasan en el momento? ¿Cómo juega? ¿Su amor? ¿Su desamor? Todo eso que es muy divertido a la hora del proceso de laburo, es muy divertido, está buenísimo. Falta invitar a la gente, ya escuché, es en el espacio Nueva Estrúz. Sí, es en Nueva Estrúz que es Humboldt. Humboldt 1857. ¿Los días? Viernes 2015.